...de la provincia de Chichu. Ahí viene. Con el señor Came, Came. Regidor Came, Came. Francisco Came. El ser vehículo bendecido con los regidores Melanie Apuraya. Don Martín. Y el regidor Don Martín, acompañada a Doña Elena. Don Martín. Vamos, vamos. Don Martín. El vehículo que ha continuado. Don Martín. Bien, acá. Cómprimo. Vida en adelante. No, porque quedaré de la municipio. Doña Rosado. Esa sonrisa. y este trabajo de contar con estos países es como los mejores manifiestas el doctor, secretario general de la municipalidad hola, doctor Agilda Maradilla Se acabó la cinta Nosotros no venimos aquí De una u otra manera A tomarnos una fotografía con un equipamiento Venimos aquí a explicar La problemática que tiene la ciudad Y desde que evidentemente Mirábamos la administración Y no voy a quejarme En voz alta por la manera en que nos han dejado La situación administrativa Técnica, logística de la municipalidad Una de las cosas que más duele En la ciudad es ver el abandono Y el equipamiento que tiene La limpieza pública Todo parece un parque de chatarra Y la verdad que la ciudad no se merece eso Las cosas hay que cuidarlas Como a nosotros nos corresponde cuidar El patrimonio municipal A los ciudadanos también nos corresponde cuidar la ciudad En la ciudad vivimos todos Y voy a referirme A los tres problemas principales Que tiene la ciudad Limpieza pública, agua Y seguridad ciudadana Y en ese orden de ideas Nosotros como administración municipal Priorizamos desde un inicio Evidentemente la posibilidad De declarar en emergencia La limpieza pública Para poder intervenir E invertir recursos del estado El consejo municipal Aquí presente en pleno Autorizó y dio la declaración De emergencia La limpieza pública de la ciudad Y esto significó poder modificar El desorden que nos habían dejado No solamente en equipamiento Sino en reposición Porque tengo que explicar Que cuando hay proyectos en el estado Tienen que ejecutarse Y comprometerse Y por increíble que les parezca La ciudad tenía comprometido Para este año Un solo camión compactador De limpieza pública Para todo el año Y la ciudad Y entenderán que el estado En que estaba La maquinaria de limpieza pública Y los proyectos de ejecución Era imposible hacer frente Al problema que tenemos No solamente en consideración De usos y costumbres De los ciudadanos Y voy a señalar Tres situaciones Que nos agobian día a día Tenemos obviamente Un mal uso Del sistema de limpieza pública Que en la parte Que nos corresponde La vamos a asumir Como municipalidad Pero hay tres cosas Que tenemos que corregir Como ciudad Primero Tenemos un desorden En nosotros mismos Como ciudadanos En cómo manejamos Y dejamos nuestra basura Todos los días La dejamos a cualquier hora Y la dejamos sin ningún recaudo Segundo Tenemos un gran problema Que no estamos llegando A comprender Estamos manejando De manera muy responsable A nuestras mascotas Todo el mundo Tiene los perros De manera indiscriminada Y están absolutamente Sueltos en la ciudad Y es una corresponsabilidad Nuestra Porque además Del riesgo Y posibilidad De algún accidente Sobre todo con un niño Tenemos una situación Con basura Que cuando los vecinos La dejan en la calle Evidentemente Esta queda desperdigada De un desorden increíble Y una falta Obviamente De asepsia en la ciudad Bueno Tengo que precisar Que esta compra De la municipalidad Provincial Esta es la primera Parte de entrega Hay un saldo De equipamiento Que se va a entregar A finales de enero Todavía Que es un equipamiento Bastante importante De la ciudad Y voy a hacer Algunas precisiones Que no me correspondían En la plaza Pero en algún momento Se dice que por qué Están tantos días En la plaza O que hay maquinaria De segunda O que está repotenciada Voy a hacer Bastante preciso En dos o tres Cosas Por favor La maquinaria Se pone en la plaza Porque evidentemente Nuestros ciudadanos Merecen ver Qué cosa se hace Y qué se compra Con los recursos Del estado Segundo El estado Obviamente De este equipamiento Tercero Lo que tratamos De hacer En los días Que aún no tenemos Las placas Autorizaciones Y SOAT Ponerlas obviamente A disposición Este proceso Va a tomar Algunos días más Pero creemos Que con tres O cuatro días En la plaza Es un plazo Educado Para que nuestra Ciudadanía Se informe Que es maquinaria De primera calidad Que de una Otra manera Son de marcas Que tienen respaldo De operación En Perú Y que todo es Maquinaria Y equipamiento Nuevo De manera responsable Lo que se ha tratado De hacer Es suplir La necesidad Que tiene la ciudad Y tratar de completar El equipamiento De limpieza pública Mínimo Requerido En la ciudad Se requieren Muchas cosas más Es evidente Pero no tenemos Los recursos Para poder hacer Todo lo que quisiéramos En la magnitud De los deseos Pero entenderán Que frente a la situación Y la magnitud Del problema De limpieza Que tiene la ciudad Se priorizó El equipamiento Que se están enviando A la ciudad Ingeniero ¿Qué son de las maquinarias Anteriores Que también se adquirieron En su primera gestión Municipal Y que nos suman A ellos O cuál es Su estado Es la parte Que más me duele Y lo he dicho En dos o tres Oportunidades Ver lamentablemente El estado En que dejaron El equipamiento Y es una pena Porque es maquinaria Que debería seguir Trabajando y operando Son máquinas Que están diseñadas Para el nivel De operación Que tienen Para mantenimiento De ocho o diez años De operación Y de ahí renovación Pero hay que decir Que no solamente No se cuidaron De manera adecuada Sino que En papeles Si gastaron Lo que deberían De gastar Independientemente De los procesos Administrativos Y responsabilidades Civiles y penales De funcionarios Y titulares Que en el tiempo Tendrán que responder Ante la justicia Nosotros teníamos Que hacer frente Al problema operativo Lo que si decidimos En el consejo Municipal Es vamos a repotenciar Algunas unidades De respaldo A la flota Que tenemos Y el resto De unidades Espero contar Con el apoyo Del consejo Provincial Lo vamos a citar A los alcaldes De los distritos Sobre todo Los más pequeños En población Hacia arriba A que en la medida Que ellos tengan Alguna necesidad De los equipamientos O máquinas Que tienen ahí disponibles Puedan priorizar Escoger Y el consejo Municipal Ojalá Dar las autorizaciones Para acceder A nuestros municipios Distritales Y puedan ellos También repotenciar Su equipamiento Señor alcalde ¿Llega más maquinaria? ¿El monto Que se ha perdido Dice maquinaria Nosotros En el primer año De gestión Se gastaron Casi nueve millones De soles En equipamiento De maquinaria En el primer periodo ¿Llega otro lote Más de maquinaria? Sí A este lote Que ustedes ven Físicamente Aquí en la plaza Están faltando Los bolquetes Están faltando Un bulldozer Un D8 Están faltando Los vehículos menores De control Y operación Y básicamente Permítanme explicar Que esto Se dé A temas Comerciales Porque Ante los anuncios De fenómeno Del niño Los operadores Comerciales En Perú No tenían Bulldozers Ni bolquetes Disponibles Porque entenderán Que empresas privadas Y gobiernos Regionales Estaban adquiriendo Maquinaria En todo el Perú Para hacer frente A la declaración Que se dio A inicios de año A la declaración A la declaración A la declaración